¡Caballo viejo y cansado! Parece que ni un milagro evitará que Atlante viva su tercer y parece último y definitivo descenso en la historia. Los potros viven el panorama en un hoyo negro para las tres jornadas que le restan, y es que ni tres triunfos de los equinos les servirían para salvarse si sus rivales en la lucha por no descender puntean sin importar que sea de manera magra. Es el panorama del potro que descendería aún ganando sus tres partidos si el Puebla gana tres puntos de los nueve que restan por disputarse, mientras que al Atlas de Boy le basta con sumar un punto en los tres cotejos que le restan, lo mismo que a Veracruz, que podrá seguir dándose la vida loca en el puerto si es capaz de empatar al menos uno de los partidos que le faltan. Y mientras, la agonía de Atlante se da en medio de la incertidumbre y el agridulce sabor de la victoria-derrota, porque seguramente que si gana los nueve puntos que le restan por disputar, terminaría dentro de los ocho primeros lugares de la liga, con boleto nulo a la liguilla por su calidad de descendir. Triste colofón de un equipo a solo dos años de su centenario en el fútbol mexicano, triste adiós a un caballo viejo y cansado que no se dio cuenta de cuándo se le agotaron las fechas a su calendario.